Es el Terco, está en la línea 11, informando lo que sucede en Las Estrellas Bailan en hoy. La maestra Emma Pulido dice, no hay fuerza en los movimientos de Daniela y Pepe. Andrea Legarreta y Latin Lover dieron sus calificaciones a Pepe Valdivieso y Daniela Aedo. Y las calificaciones fueron contundentes. De Emma Pulido recibieron un terrible 5. Vean ustedes, Latin Lover 8, Andrea Legarreta un 7 y suman 20 puntos. Así se quedó Daniela Aedo sorprendida y también a la vez comprometida. Seguimos dando el resumen de Las Estrellas Bailan en hoy. Déjalo en comentario. ¿Tú qué piensas? ¿Estás de acuerdo con la maestra Emma Pulido? ¿Con ese 5 que él les puso? ¿O sientes que está exagerando la maestra? ¿Tú qué opinas? Suscríbete al canal. Informo el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima. Chau, chau.